Que estén ahí, tuvimos otro retraso por problemas técnicos que estamos solucionando, el del streaming, y bueno, la música del lado también, por eso ya está empezando, ahora sí el micrófono abierto de verdad. Antes de dejarnos con el tema de hoy, invitarnos a lo que cierra esta semana intensiva de Lodoy, mañana viene Luis Cáceres, que es un estudioso del inglés, con cómo divertirse trabajando mientras se aprenda. Esta es la charla con la que cerramos esta semana, también recordarles que los Lodoy lleven el aporte voluntario, pasan dos tarjetos, uno es el aporte voluntario y el otro son calcomanías para que ustedes se lleven. Bueno, y el tema de hoy, fue casual la fecha, no fue nada, dañado, simplemente claro, me digo, como hagamos esto, yo lo meto, aunque cuando eso me pase, me pase un poco tarde, lo meto los miércoles, y fue casual que es hoy el día mundial de la paz, súper conectados. No, 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 ni nada, ni nada, ni nada. Se llama micrófono abierto, la dinámica va a ser las siguientes, son tres personajes, Eduardo Cárdenas, él es ingeniero mecánico, Lina Guizábo, es uno que estudió en minería mecánica, Lina Guizábo, estudió con, es politóloga, así como se puede decir, Andrés Férico Marín, que es psicólogo, son tres que han reflexionado, tres personas que conocemos y han reflexionado bastante sobre el tema, y por eso están acá, de la dinámica las que cada uno va a hacer una intervención de 15 minutos y después se abre el micrófono para el resto, o sea, alguien quiere intervenir o obviamente tratando de dejar espacio también a todos, o hacer preguntas, o alguna reflexión o quiere hablar del no también bienvenido, ¿cierto? Creo que nunca hay uno que es de la del sí, pero bueno, tal vez solo reflexionar sobre el tema y bueno, entonces vamos a arrancar con Eduardo, estamos grabando la línea que está un poco retrasada pero también está, es por allí, entonces un aplauso para ustedes y gracias Bueno, la idea de lo que quiero hablar es hacer como una reflexión de el impacto que ha tenido la guerra también hay luego como una reflexión que está basada en una entrevista de Juan Gabriel Vázquez sobre todo en la calle de por qué Colombia es un país enfermo eso está basado en la encuesta de la salud en Colombia encuesta de la salud mental en Colombia 2015 en donde ellos sugieren pues que en Colombia nos hemos acostumbrado al dolor y a la guerra luego la pregunta es quiénes son realmente los guerrilleros de las FARC porque una de las hipótesis es que no sabemos pues finalmente quiénes son hay mucho desconocimiento y acá pues hay como un acercamiento a quienes son luego la paz que todos quisiéramos, pero que es la paz que no existe y es como darle un espacio también como a la visión del no yo me imagino que acá pues la mayoría son partidarios del sí pero es como hacerse la pregunta de qué tan posible, pues de qué pasaría si gana el no y finalmente que sería como el tema pues central de la intervención sería como reflexionar sobre los miedos, los miedos frente a la paz yo necesito como hacer un poquito así como para poder verla bueno, entonces frente al impacto de la guerra yo quisiera señalar simplemente que de los 220.000 personas asesinadas por el conflicto armado con las FARC hay 177.307 civiles y 40.000 combatientes o sea, 3 civiles por un combatiente entonces me pareció pues como un dato significativo 25.000 desaparecidos y que con el cese al fuego de hostilidades que se partó el 20 de junio de 2015 en lugar de 69 civiles y 394 combatientes que habían muerto murió un civil y murieron 3 combatientes esas son cifras pues de la CENAC y ahí pues como que el mensaje es que pues que se ha servido o sea, cuántas vidas se han ahorrado a la raíz penal del cese al fuego el desplazamiento es otro de los efectos del conflicto armado y las cifras son 4.744.000 desplazados en el tiempo que ha durado el conflicto armado y Colombia, digamos sumando los desplazados por el conflicto armado interno y por otras causas es el país que tiene más desplazados en el mundo con 6.900.000 desplazados luego lo sigue en Siria con 6.600.000 el AC con 4.400.000 y ahí pues hay una reflexión también como sobre los indígenas que son los que han sido más pues es una población especialmente afectada con el desplazamiento otros impactos de la guerra pues los conocemos, el secuestro, las líneas antipersonales la extorsión los territorios y poblaciones que no conocemos pero pues había pues que es un impacto de la guerra y es cuántas reglas del país lo hemos visitado pues por tener un conflicto armado cuántos grupos poblacionales nos conocemos por cuenta del conflicto estas son las fotos de Jesús Abad Colorado y las traigo a colación pues porque una cosa son los datos pero otra cosa pues como son las imágenes o sea finalmente el conflicto armado nos ha tocado poco en las ciudades pero creo que es que estas fotos son muy vicientes estoy situado en Antioquia en el 97 San Carlos en el 98 es Pojayake no se puede si alguien tiene pues comentario de cuánta gente murió pues en la pasaje de Pojayake que fue un cilindro bomba, como 78 personas que estaban en una iglesia, una señal de paz. Pues los desplazados que digamos que se vuelven cifras, pero que realmente pues significa para una familia ser desplazada. San José de apartado, que era la comunidad de paz. Ahí es un libro que es de perdidos en el Amazonas, ni almas, la dejo al diablo, de Germán Castro, sobre esa comunidad de paz. Bueno, entonces la reflexión que sigue es pues como la hipótesis que les decía que hablaban Juan Gabriel Vázquez y en la calle lo malo, pues en donde se decía que Colombia es un país enfermo porque el dolor, pues digamos que nos... pues toda esta situación repetida nos ha vuelto como insensibles y nos hemos acostumbrado a ella. Entonces, hay unas cifras pues de la encuesta nacional de salud mental, el 13% de la población infantil ha sido víctima alguna vez en su vida de desplazamiento forzado de cualquier tipo de violencia. 496.000 niños colombianos han presenciado o han sido víctimas de violencia, lo cual en muchos casos dejó su salud mental alterada de forma definitiva. Y hay un test en una investigación que se llama la Comisión Social en la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015, elecciones aprendidas desde las neurociencias sociales, en escenarios del posconflicto y conflicto armado, y se le entrega a los encuestados una serie de imágenes con rostros expresivos y con alguien haciéndole algo a otro, y eso arrojó los siguientes resultados. El 91% de los encuestados pudieron identificar la emoción de alegría, el 65% rostros neutros o ninguna emoción, 55% la emoción de sorpresa, y solo el 19.7% reconoció los rostros de miedo, el 21.8% de asco y el 27% de tristeza. Es decir, y finalmente, ante las imágenes de agresión a otra persona, no más del 40% de los encuestados se sintieron tristes o molestos, pero el porcentaje de quienes exigían un castigo para el agresor era mucho mayor. O sea, la conclusión es que los colombianos tenemos un problema de empatía, pues nos cuesta ser compasivos y reconocer las emociones negativas de los otros. O sea, es una hipótesis, una encuesta de salud mental que pasó, pues un poco desapercibida, pero que lo que muestra es una insensibilidad frente al dolor. O sea, los seres humanos nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la guerra, y realmente llega el punto en que uno no se escandaliza con las cosas. O sea, uno ve la noticia y realmente no le genera nada. ¿Quiénes son los guerrilleros de la FARC? Bueno, los guerrilleros de la FARC, pues esto no pretende ser una generalización, pero sí como un llamado a la atención de quiénes más son los guerrilleros de la FARC, además de los que vemos en el Secretariado de la FARC de La Habana, por ejemplo. Que también es como la tendencia a pensar que la mayoría de los guerrilleros de la FARC son como los miembros del Secretariado, pero esta noticia que me llamó la atención, el 47% de los integrantes de la FARC fue reclutado el año 10. O sea que, ¿son victimarios o son víctimas? O probablemente pues una más cosa, ¿cierto? Pero el 47% entraron a las filas cuando no habían cumplido 18 años. De mujeres, de las 6.000 mujeres que integran la FARC y el NLN, el 54% son niñas cuya edad oscila entre los 12 y los 17 años. El núcleo mayoritario de adultas fluctúa entre los 18 y 20 años, del libro Las Mujeres y la Guerra. El 15% de las mujeres incorporadas a la guerrilla tienen a sus hijos estando en sus filas. O sea, ¿cuántos guerrilleros de las FARC nacieron en la guerrilla? O sea, ellos pues ni siquiera se incorporaron ni tomaron ninguna decisión, sino que las mamás los tuvieron cuando ellos, pues siendo guerrilleras, ellos nacieron pues como en medio del conflicto. Entonces, pues la reflexión final es que muchos de los guerrilleros de las FARC también son víctimas. Y obviamente, yo sé que esto puede sonar muy chocante, pues como para algunas personas, pero ¿cómo decir que alguien que fue reclutado cuando tenía 12 o 13 años, pues no es una víctima, así pues está empuñando un arma y así también sea un victimario, pues como frente a otras personas? ¿Quiénes son los...? Esto circuló en la revista Semana, pues no lo va a pasar rápido, pero sí lo subiendo pues a que lo vean, salió pues un mario y medio, son tres de semana, y eran pues como unas guerrilleras tomándose unas fotos y les preguntaban que qué querían estudiar cuando se desmovilizaban. Hay algo pues como curioso que no se alcanza de acá y es que muchas de las respuestas eran mi sueño es ser enfermera, mi sueño es ser médica. Pues fue como una profesión como que apareció pues mucho y que me llamó la atención. Entonces, es una imagen, pues son interesantes porque como que la muestran acá como con vestido de combatientes, pero pues finalmente es gente común y corriente. Acá la otra que, esa dice que quiere ser ingeniera. Esta que no alcanzo a leer. Y puedes preparar el videito por favor. Bueno, y este es, antes del video, esto es muy interesante y el otro. Entonces, acá me preguntan cuáles son sus sueños, pues como obras guerrilleros. ¿Listo? Sí. Sueña que Colombia sea un país libre, ¿no? Donde todos tengamos derechos de igualdad, donde todos podamos opinar libremente, sin represión ninguna. En diez años, como le digo, diez años con las comunidades, ahí trabajando con las familias, los guerrilleros, con los demás campesinos que han sufrido, orientar a la gente, ayudarnos a dirigir. Mis ilusiones es seguir cantando, es ser un artista grande y mi sueño es ser como Silvio Rodríguez. Es solicitar a los rendimientos superiores unos cursos de inglés para mejorar mis conocimientos en ese lenguaje. ¿Por qué no estudiar pedagogía? El verdadero encontrar con las dobles, pues tendría que ser, tiene que ser muy emotivo, todos pensamos en eso, pero yo lo voy a encontrar. De mi hija, pues, ella tiene 15 años. De la edad de tres años, todavía, pues sería un encuentro muy maravilloso. Bueno, tal en la ciudad, uno está hablando con los estudiantes, con los universitarios allá, o también en el campo, enseñándole a los campesinos. ¿No se imagina que tiene que ser muy emotivo, no me has encontrado con un hermano que ha estado ahí con un... Pues, de acuerdo de paz, me gustaría vivir en Bogotá para seguir mi carrera como paramétrica, ¿no? Porque allá hay universidad, hay un encuentro que se dice más, que hayan cambiado las condiciones y vamos a trabajar todos, pues, por el fallo. Bueno, entonces, a mí, pues, como que el mensaje final es que, de todos modos, es necesario humanizar al otro. O sea, es muy fácil, pues, como imaginarse una cosa abstracta que se llama guerrilleros, pero los guerrilleros gusten o no, son personas de carne y hueso. Y en su mayoría, gente campesina, con unos niveles educativos muy básicos, y muchos de ellos, pues, niños o que llegan, pues, a las filas, pues, con su niñez. ¿Qué ha sido? Sí. Bueno, este es como el espacio como para el no, ¿cierto? Y las preguntas como que yo propongo acá es, ¿qué tan probable es que las FARC accedan a las condiciones de los partidarios del no? ¿Es posible renegociar el acuerdo? ¿Y cuánto tiempo se podría demorar a acabar con las FARC a sangre y fuego? Y esta es una noticia, pues, que salió publicada hace como 20 días, escrita por los cariños de Zuluaga, Iván Duque, y Holmes, Carlos Juárez Trujillo. Entonces, ellos dicen que la condición, pues, digamos, que ellos esperan para que haya paz es básicamente el castigo carcelario a los crímenes de deshumanidad, implique castigo a los crímenes de deshumanidad, entrega verificada de armas, separación económica de las víctimas por sus victimarios, y no elegibilidad política. Y la reflexión, pues, acá sí es muy sencilla, y es que hay dos condiciones que ningún grupo armado, pues, ha aceptado para un proceso de paz y el no participar en política, o sea, un grupo, pues, guerrillero que tiene como ese carácter, y el ir a la cárcel, pues, son dos imposibles. Entonces, esto, pues, obviamente es una visión personal, pero, como que la paz que ellos dicen que es como la que pueden ofrecer, ellos, pues, sí, ellos a veces dicen que los defensores, pues, que los partidarios del sí somos muy idealistas. A mí lo que me parece idealista es esa visión contraria, o sea, yo pienso que esa paz ideal es la paz que no existe. Esa es mi posición, pues, a mi personal. Y finalmente, los miedos a la paz. La pregunta es, ¿cuáles son esos miedos fuertes a la paz? Entonces, uno, es la llegada de los guerrilleros desmovilizados a la ciudad. Allá en el monte, aunque estén armados y en pie de guerra, los guerrilleros me generan menos temor que estando aquí en la ciudad, en mi barrio, en la esquina, en mi lugar de trabajo, aunque estén desmovilizados. Es una visión, pues, bastante egoísta, porque, pues, digamos que para uno, obviamente, es más tranquilo que ellos estén allá, a que estén acá. Pero es que acá estaría, pues, si no nada. Pero ese es uno de los miedos fuertes. El otro miedo fuerte es el de la participación política, y acá quise traer el caso del N-19, que no solamente fueron realmente indultados, sino que recibieron, consiguieron 19 crueles, que fue más que cualquier otro partido, y finalmente terminaron realmente redactando la Constitución colombiana, porque el N-19 estuvo, pues, en la Constituyente, y en esa Constituyente realmente se redactó la Constitución colombiana. No generó escándalos, no generó, pues, como indignación, pero, pues, realmente ese fue el robo. Y entregar crueles ha sido una práctica común en la resolución de los conflictos salvados. Podemos presentar el primer pedacito, solamente ese video, pues, está en la cita... En la cita, lo que está pasando, ¿sabes? ¡Exacto! En la cita, lo que está pasando, ¿sabes? En la cita, lo que está pasando, ¿sabes? En la cita, lo que está pasando, ¿sabes? Amén. Amén. El castrochavismo, el castrochavismo pues es otro de los grandes temores, de los grandes miedos, este pues es un argumento pues de Uribe pues hace como 15 días, no lo voy a leer, pero la pregunta es que tan probable es que a partir de la ratificación e implementación de este acuerdo, Colombia pide a la izquierda y eventualmente termine implementando un régimen político y económico como el de Cuba, o el de Venezuela. Y hay un artículo que salió en Alcádia, muy interesante, en donde analizan qué es el comunismo, qué es el socialismo y qué tan probable es que Colombia, digamos, tome ese camino en lo político y en lo económico. Y la conclusión es que, digamos, que ese régimen político y económico no hace parte de la tradición política de Colombia, ni es la ideología del gobierno, porque el gobierno, pues la ideología política y económica del gobierno es de centro o de centro izquierda pensarán unos, o de centro derecha pues pensarán otros, pero no es de izquierda, ni es la ideología de los negociadores que son troperos, que son ex empresarios, ni es la ideología de los negociadores de La Habana, ni de la sociedad civil y ni siquiera de la FARC. Dicen ellos que eso no es coherente con Colombia y que no hay posibilidad en lo absoluto, que son frases de cajón sencillas y la gente se lo cree y lo repite. En la historia de Colombia, la verdad, no hubo comunismo, o hubo poco, un pequeño partido, pero nunca un partido comunista de más y de millones. No hay cabida, pues, para un sistema, como decían en su momento, totalitario. Solo sería posible si millones votaran por un programa así. Los jefes de guerrilleros que discuten y firman en La Habana aspiran más bien a una serie de reformas compatibles con el sistema. O sea, los guerrilleros ya aceptaron en qué tipo de sistema económico y político se mueve el país. El gobierno Santos y el establecimiento lo que quieren es una sociedad en donde hacer plata no cueste tanto en términos de seguridad para la reproducción del capital y los beneficios privados. Y, por su parte, la gente de la posición civil y democrática, o sea, nosotros, quieren impulsar reformas sociales que son también compatibles con el sistema, que no son radicales. Bueno, el último dos minutos para terminar. Entonces, otros miedos simplemente. Miedo a quedarse sin una contraparte, frente a quién luchar y a quién echar la culpa. O sea, si se acaba el alfarco o grupo guerrillero, ¿a quién echar la culpa de los desastres del país? Miedo a la verdad, a recordar la historia, a mirarla de frente, a reconocer que los buenos, al fin y al cabo, no hemos sido tan buenos. Miedo a los costos del post-conflicto. Eso es también un miedo grande que implicaría un análisis económico de cuánto vale sostener la guerra. Miedo a transformaciones políticas, económicas, educativas y sociales. Miedo a tener que ocuparse de los grandes problemas del país. Y finalmente, miedo a venir en paz. Y con esto concluyo. En esta entrevista con Gabriel Vázquez, a Humberto de la Calle, dice Humberto de la Calle que en un diálogo con unos psiquiatras, los psiquiatras le decían, la violencia es un modo de vida. Y lo que pasa es que cambiar ese modo de vida y dar el salto hacia una vida desconocida, es algo que produce pánico. Es el temor al cambio, la pregunta de qué pasará después. Por muy doloroso que sea una situación, la gente se acostumbra. Como quien dice, concluye Juan Gabriel Vázquez, para muchos es más fácil de aceptar una guerra conocida que una paz por conocer. Muchas gracias. Bueno, hola. Yo estoy muy contento, emocionado, un poco nervioso también, de estar acá con ustedes conversando. A mí me gusta, digamos, como la idea del día de hoy, porque es por interés. Yo vengo a presentarles unas ideas de venidas de una investigación que hacemos en la universidad en la que yo trabajo, pero lo que me parece más interesante es que podamos conversar luego sobre algunas de esas ideas. Mi nombre es Andrés Felipe Marín, yo soy psicólogo, bueno, estudié psicología, un poco como Eduardo, porque estudió algo, pero hace otra cosa, que sí trabaja en la universidad, pero no soy un psicólogo que haga lo que habitualmente hacen los psicólogos, y tampoco soy un psicólogo que piensa de la manera en que generalmente tenemos que piensan los psicólogos. Yo soy un psicólogo que investiga sobre las emociones y las redes sociales, eso es lo que hacemos. Y yo vengo a presentarles unos hallazgos y a sentar un poco una posición respecto a un tema que tiene que ver con una de las emociones de las que nos ocupamos, que es la confianza amarrada al proceso de paz. Nosotros hacemos esa investigación en Twitter, así que yo soy más como un portavoz, estas no son mis ideas únicamente, sino que yo trabajo con todas estas personas. Es decir, yo vengo a compartir con ustedes un poco lo que hacemos muchos, somos todos esos. ¿Qué hicimos? Nosotros desde hace 18 meses venimos preguntándole a las personas si confían o no confían en el proceso de paz. Desde hace 18 meses venimos haciendo eso. Y yo quisiera hacerles esa pregunta a ustedes, para comenzar, ojo, no les estoy preguntando si van a votar sí o si van a votar no. Porque hay gente que no confía en el proceso de paz, pero aún así va a votar que sí. En serio, ya les voy a contar por qué. Yo quisiera saber, ¿podrían la votar, Ramón, por favor, independientemente si van a votar sí o no, si confían, ¿quiénes confían en el proceso de paz acá, Ramón, por favor? La gran mayoría. ¿Y quiénes no confían en este proceso de paz? Esto no tiene que ver, insisto, con la decisión del voto, sino con la confianza. ¿Pero por qué la confianza? Miren, la confianza es una emoción que es necesaria para vivir. Por ejemplo, nosotros confiábamos en que esto que estamos haciendo hoy se iba a realizar. Que unas personas iban a venir a presentar unas ideas y a conversar con otros, y que alguien iba a llegar para escuchar. Por ejemplo, yo confiaba en eso. Yo no tuve que llamar a Carolina, que me ha puesto en contacto con Andrés, y decirle que si vamos a conversar en el barca de 9 más 1, ayer ni hoy, ni siquiera hace unos días, dejamos por sentado de que eso iba a suceder. Nos despertamos a la mañana, en quienes trabajamos, y aunque pase, pasa mucho, en las universidades, no vamos al trabajo diciendo, ¿será que hoy me van a echar? ¿Cierto? No, uno va y puede que lo echen, pero uno no se pregunta, al menos yo no, todos los días si confiero en esa relación, si me van a echar o no me van a echar. Y lo mismo pasa con las relaciones que tenemos con las personas. Es decir, acá hay viejos amigos, nuevos amigos, amores, y uno no se pregunta si esas relaciones se van a romper aunque se rompan. Es decir, uno deposita su confianza en el mundo para poder moverse en el mundo. Nosotros le preguntamos a usuarios de Twitter si confiaban o no confiaban en el proceso de paz. Lo venimos haciendo desde hace un año y medio. ¿Y qué hemos hecho? No se ve muy bien, pero yo les voy a contar que esta parte menos interesante, mi modo de ver. Estamos enviando 10.000 tweets. Enviamos 4.000 desde el 5 de septiembre, hace un año, más o menos, hasta el 23 de marzo, que era la supuesta fecha en la que se iban a firmar los acuerdos finales. Y les preguntamos a las personas esto, ¿cierto? ¿Confía usted o no confía en las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC? Y la gente respondió. Y respondieron, en la próxima diapositiva aparece, alrededor de 800 personas contando, diciendo sus opiniones sobre la confianza. Ahora estamos enviando 3.000 tweets más hasta el 2 de octubre, preguntándole tres cosas a la gente. La primera es si confía en la transparencia de la jornada de votación del plebiscito. Si confía en la veracidad de la información que tenemos los ciudadanos antes de la votación. Y si confía en que el presidente cumplirá su palabra de respetar la decisión de los ciudadanos. Eso lo estamos haciendo hasta el 2. Y vamos a enviar otros 3.000 tweets más después del 2, dependiendo de lo que resulte. ¿Qué hacemos? Le decimos a la gente que escriba sus opiniones y que coloque el hashtag numeral siento confianza paz o numeral no siento confianza paz. Con eso es que nosotros luego lo podemos recoger, saber lo que la gente piensa. Y para hasta la fecha del 23, está bastante polarizadas las opiniones. El 52.8% decía que confiaba y el 47.2% decía que no confiaba. Lo demás son asuntos de carácter metodológico que yo no quiero entrar aquí a detallar. Lo que sí es que para entonces recibimos 628 respuestas que agrupamos en unas categorías. ¿Y nosotros qué encontramos en el análisis de las respuestas de la gente? Que son personas como nosotros, aunque también enviamos, por ejemplo, varias veces a Uribe y no respondió. Varias veces a Santos y no respondió. ¿Sí? Gente más o menos como nosotros. Más o menos como nosotros. Encontramos esto. Encontramos que hay emociones asociadas a la confianza y a la falta de confianza. E ideas asociadas a la confianza y a la falta de confianza. O sea, hay unas emociones que son compartidas y hay unas ideas que son compartidas, pero también hay emociones diferenciales y diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Miren. La gente que confía o que dice confiar en el proceso de paz en lo que nosotros hacemos, argumenta cosas como estas. Dice que las negociaciones le parece que tienen un carácter político y que hay un carácter dialógico en las negociaciones que la gente habla. Y que los llamados a conversar son personas que no opinan lo mismo. Y que eso les parece positivo. Y dos, reconocen el apoyo de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales. Quizá sin esas expresiones la gente no confiaría tanto en este proceso de paz. Es decir, imaginémonos este proceso de paz sin la intercensión de las Naciones Unidas. O sin las declaraciones de países amigos o garantes. Es decir, la gente deposita su confianza en esto porque entiende que hay otros que lo respaldan. Tres, porque creen que la plata que va destinada para el conflicto luego podría ir destinada para el desarrollo social, educativo, en salud del país. Piensan en términos económicos que las víctimas están incluidas en este proceso y creen en la buena voluntad de los guerrilleros de las FARC para no seguir haciendo su lucha de la manera como lo han hecho durante 50 años. Y finalmente hay un asunto de la idoneidad de los negociadores. Y acá hay una persona que cumplió un papel fundamental y es Humberto de la calle. O sea, Humberto de la calle representa, porque no es, es solo una representación de la confianza de las personas en este proceso de paz. La gente dice que le parece idóneo, la gente dice que le parece serio, la gente dice que le parece claro. Quizá muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso el día de la comunicación de la terminación de la negociación. Y este señor tiene una claridad impresionante. Es decir, yo puedo decir que a mí personalmente me ha conmovido bastante escucharlo, conmovido. Es un asunto emocional. De hecho no recuerdo mucho los detalles de lo que digo, recuerdo lo que yo sentí. Eso no lo olvido. Y las personas creen que ese personaje específicamente es un representante que da confianza a las personas que confían. Pero quienes no confían tienen también unas ideas. Y esas ideas están en la base de su posible decisión. Uno no siente de manera irracional. Uno siente porque cree algo sobre aquello que le hace sentir. ¿Y qué es lo que creen o lo que dicen los que no confían? Uno, que es una forma de legitimar la violencia. Dos, que hay una dictadura infinente. Que hay una entrega a la patria. Que le vamos a entregar el poder a la guerrilla de las FARC. Como si nosotros lo hubiésemos tenido. Es decir, los ciudadanos específicamente. Tres, que el gobierno oculta y que miente. Que no va a haber reparación de las víctimas y que la guerrilla está instrumentalizando el proceso. Es decir, que quiere algo más. Y eso es el poder nacional. Esto en términos de las ideas que son distintas. Pero hay cosas. Chicos, miren. Usted puede tener a alguien al lado en el bus. Sentado aquí mismo a su lado. Usted pensando que confía y el otro que no confía. Y es muy probablemente que los dos se parezcan en muchas cosas. Porque los que no confían y los que confían se parecen en esto. Todo el mundo es confiar al presidente. Todo el mundo es confiar al presidente. Incluso los que confían en el proceso denigran de Juan Manuel Santos. Y lo utilizan como un argumento, digamos, como bastante menor que el impide votar por el sí. En algunos casos. Y los otros lo utilizan como un argumento suficiente para decir que no confían. Todo el mundo es confiar al presidente. Dos. Todos estamos de acuerdo en que hay un abandono del Estado. Quienes no confían dicen, no confiamos porque el Estado nos ha abandonado. Y los que confían dicen, claro, producto de esas, justamente por ese abandono del Estado, nosotros deberíamos apoyar este proceso de paz, por lo que dije anteriormente, porque gran parte de los recursos destinados para el conflicto pueden ser destinados ahora a la educación, a la salud, a la construcción de vías, etc. Tres. Todos argumentan la historia de violencia en Colombia como una razón para decir que confían o no confían. Los que no confían dicen, no olvidemos. Por lo tanto, la memoria en este caso es una razón para decir no. Y los que confían dicen, no olvidemos, para que no repitamos. La memoria también se utiliza como un argumento. Cuatro. Todos estamos de acuerdo en que es un proceso de paz imperfecto. Humberto Alarcán lo ha dicho, ¿cierto? Todos hubiéramos querido un poco más. No es un proceso de paz perfecto, pero es el mejor proceso posible. Y en el último, y esto me parece muy importante porque una raza, hipótesis que tenemos tiene que ver con la falta de claridad de los mecanismos para la implementación de lo acordado. Y esto nos permite al menos una luz con respecto a la confianza del proceso. Las personas no tienen confianza, tienen esperanza. Habría que ver si es suficiente la esperanza. Es decir, la gente cuando le preguntamos por el proceso sabe identificar muy bien qué son las negociaciones. Pero cuando hablan de la paz parece una cosa bastante eterna. Ahora bien, en términos de las cinco, en términos de las emociones, tenemos unas diferencias. Y miren esto, esto para mí fue impresionante. Porque las personas que dicen tener confianza expresan algo que se llaman emociones políticas. ¿Qué son las emociones políticas? Son las emociones que tienen relación con algo que va más allá de uno. Que va con algo más allá del amigo íntimo, de la novia, del novio, del esposo, de mis propios intereses. Las emociones políticas tienen que ver con un asunto más grande, con las instituciones, con la nación, con el que no es conocido para mí, que yo tampoco voy a conocer. Entonces, quienes confían hablan de emociones políticas, como por ejemplo, la solidaridad, la esperanza, el amor, el anhelo, la reconciliación. Permanentemente hablan de eso. Y se mueven de emociones que tienen que ver con el tedio, con el hastío, con el odio, con la desesperanza, producto de la guerra, hacia esas emociones más, digamos, menos egoístas, más generalizadas. Entonces, nos preguntamos lo siguiente, y acá viene el asunto. Pues vamos a buscar las emociones políticas en los que dicen que no confían. Chicos, no encontramos ni una sola en los argumentos de los que dicen no confiar. Es decir, cuando fuimos a mirar, los que no confían en el proceso, no dicen no confiamos en este proceso, porque ese proceso no es un proceso solidario con el que nos conocemos. No apoyemos ese proceso, porque ese proceso no es un proceso que nos da esperanza, ni es un proceso que nos permita a nosotros pensar en algo que va más allá de nuestros propios intereses. Eduardo lo decía ahora, digamos, ¿de qué tenemos miedo? Ay, que sonrén, de que al lado de la universidad, sentaban en el puesto al lado, ay, a los combatientes, ¿cierto? Estas personas que dicen no confiar, esto no dice más que eso, yo simplemente lo quiero señalar, no encontramos nosotros emociones relacionadas con algo que vaya más allá de los propios intereses. Y voy cerrando con esto, pero sí comparten una emoción, los que confían y los que no confían. ¿Cuál es? Todos tenemos esto. ¿Qué se les ocurre? No, no lo encontré, puede ser que no lo encontramos acá. Chicos, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Esto es increíble. Es decir, las personas que dicen confiar, siempre están hablando del miedo que les genera el proceso. Y aún así, confían. Y las personas que dicen no confiar, toman otra decisión, por supuesto, otra posición. Sienten miedo, pero deciden no confiar y muy probablemente voten que no. Pero en este país, todos tenemos esto. Esta es la última diapositiva. El miedo es, quizá, la emoción clave en este proceso. ¿A favor de qué emplearlo? La respuesta podría trascender la votación del 2 de octubre y dirigirse al tipo de sociedad que queremos. La valentía y la cobardía tienen el mismo corazón. Una está dirigida a la acción y la otra a la retirada. Yo no estoy muy seguro, porque realmente yo no estoy muy seguro, y esto lo quiero decir así, aquí, de votar por el sí, votar por el no, el 2 de octubre. Yo no estoy, yo no tengo eso definido. Yo no tengo eso definido. Pero esto me esclarece algo. Si la votación, independientemente de si sea sí o si sea no, si la votación mía puede ayudar a determinar que una persona que yo no conozco y no voy a conocer, que está en el monte, bien combatiente guerrillero, bien soldado, pueda tener mayor rango de libertad, porque la libertad en realidad es una amplitud de posibilidades, entre más posibilidades más libre, entre menos reducida menos libertad, eso es todo, de eso se trata. Si la decisión que yo voy a tomar, el 2, votando sí o votando no, puede ayudar a que una persona que yo no conoceré jamás tenga mayor rango de libertad, ese quizás pueda ser uno de los horizontes de mi decisión. Muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Yo quería llamarla como un nombre rimbombante, porque no sabía que ponerme ustedes una pregunta, que entre todos respondiéramos una pregunta. Yo soy realizado, soy una politóloga que se ejerce, sí, pues me dedico al análisis político. Ensayos llevados. Ensayos llevados, sí. Y quería hacer sobre todo a los chicos un recuento histórico, que esta no es la primera vez que estamos haciendo un intento de tener un proceso de paz. Unas FARC que comenzaron en Marqueta en 1964, se llamaban Autodefensas Campesinas, surgió como una manera de defenderse de la violencia partidista que se desembocó a partir del Bogotazo. Pero hay un momento especial en este año, en 1982, en el ensayo de Cancún, nuestro oriundo de Amagá. Él hace una apertura democrática, empiezan los primeros pinos de la Unión Patriótica, y aquí podrán ver como un espacio de negociación. ¿Este tiene señalador? Sí, el señor. No, pero bueno. El señor, ahí alcanzan a ver al estilo fijo. El caldito es un señor esquivo los billetes, porque él se han de cien mil. Carlos Ller Restrepo. Y el que está en la parte izquierda, con una boñita, es uno de sus mayores ideólogos, Jacobo Arenas. Esto es en el proceso de Benisario de Tancún. Este es Jacobo, este es Carlos Lleras, y este es... alguien es Manuel Barulaca, o Tiro Filo. Luego, llega en 1986, Virgilio Barco, y al hombre se le revienta todo en las manos. Algo me dices, ¿con cuánto empiezco? Se le revienta en todas las manos. Tenía una UP que estaba siendo exterminada, unas FARC que no se desmovilizaron del todo, pero tenía nada más y nada menos que ya un fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, un M19 mucho más bélico, estaba al 100, pues, lo que había pasado en el Palacio de Justicia. Pero nada más y nada menos que se le revientaron dos carteles, el de Medellín y el de Cali. Virgilio Barco hace una nueva consejería para la integración y normalización, así la llama, pero no logra volver a tener la confianza con las FARC y con el ELN, sino que logró hacer un poco con el M19, con el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, y el Quintín Lame, que era una guerrilla indígena en Cauca. Y aquí ustedes pueden, si lo reconoce, ¿cierto? Carlos Pizarra, candidato presidencial de la Unión Patriótica, asesinado por políticos y comandos del cartel de Medellín, entregando, pues, las armas con el M19. César Gaviria recibe un país con ya Pablo Escobado cada vez más sanguinario. Eliminaron dos posibles presidentes, Luis Carlos Galán y Eduardo Pizarra, pues, que acabaron de verlo. Pero logra, como ahorita estaba hablando Eduardo, que el M19 logró ya una reinserción interesante con la Asamblea Nacional Constituyente, que el Quintín Lame logra reinsertarse, que es para integrarse, y el EPL se convierte en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Aquí ustedes pueden ver a un hombre muy conocido en la política, Cerva. No recuerdo quién es el de la mitad. Si alguien sabe, por favor, estudéme, porque nunca he encontrado quién me ayude con el nombre del de la mitad. Y el de la derecha es otro comandante, pues, luego, Manuel Marulanda, Alfonso Jai. ¿Y alguien en dónde está? No, no, pues, en esa foto. En el Congreso. En el Congreso. Ya hay por ahí en el Estado. ¿Por qué no paso de César Gaviria a Andrés Pastrana? O sea, nos queda un huequito. ¿Quién es? Samper. Samper tuvo más pena que Gloria. Porque, efectivamente, es un hombre que se pasó gobernando, defendiéndose, por el proceso 8000. Y los dineros, pues, mal habidos de ilegales, del cartel del Valle. Entonces, pues, hasta necesitaron la visa, pues. O sea, tuvimos un presidente que hasta la visa necesitaron. ¿Uno qué dice de Ernesto Samper? Pues, el único que se lo puso es un elefante. Entonces, por eso nos saltamos a Andrés Pastrana. Andrés Pastrana logra un, una zona de despegue, la cuya dijo estos días que lograron una zona de despegue del tamaño de Suiza. Y aquí están, pues, recorriendo una pequeña parte de Suiza, de su Suiza, de cero Estado, cero Policía, cero Ejército. Y este es cuando, en el 2003, llegó Uribe en el 2002. Después de la silla vacía, Colombia dice, no más parte. Entonces, ya Pastrana llegó diciendo que quería un proceso de paz, Uribe dice, no, yo llego a combatirnos. Por el problema de la silla vacía, pero sobre todo porque el mundo empezó en una onda internacional de la lucha contra el terrorismo a raíz del 11 de septiembre de 2001. Entonces, entró en un asunto contra el terrorismo, pues, que ya ustedes conocen. Esto fue en 2003, noviembre 2003, para hacer exposiciones, 900 combatientes, bueno, presuntos combatientes, porque también no fue tan cierto que yo tuve vecinos que los llamaron a última hora de que se vayan a hacer allá en filas y de amistad de hechizas. Diez minutos ya, y voy en el 5%. Bueno, entonces, es muy importante aprender del pasado para ver el futuro. Esta imagen derrotó completamente el Estado colombiano. la confianza que estaba, que hablaba Andrés, ¿dónde estás Andrés? Ya. Completamente derrotada. El Estado se dejó plantado, cual, el novio en el altar. Novio, en el altar. Pero yo no me quise, si nos quedamos con esta imagen, y hasta aquí llegan esta charla, pues, jodidos. ¿Qué les parece si nos quedamos, entonces, con esto? Una imagen, donde si ustedes analizan el video de YouTube, en mi papita, lo voy a decir, Santos vacila en darle la mano. Aquí estaba todo el mundo mirando este evento. Timochenko le estiende la mano, y él, en un microsegundo, le tocó decir, ¿se la doy a una persona que hasta el 26 de septiembre realmente sigue siendo un beligerante y un delincuente, digámoslo así, porque, o legalmente, hasta el 26 del proceso, ¿cierto? O no se la doy, se la llevó estirada. Pues, imaginen ustedes, con esa decisión en un microsegundo, millones de personas, pues, en la octocorresta. Y es que es posible que el paso posconflicto, por eso hago la pregunta, lo que necesitamos es paso posconflicto, es que los enemigos lo pueden hasta respetar. Ya de acuerdo a Bolivia están en olillas superopuestas ideológicas, pero pues, hasta las que saludan. Entonces, ya les explico yo a los chicos de OMS, pues, que es, que como no me voy a saludarlos con el chico o el chico, pero bueno, no, no sé. Pues, aquí es posible estar. Pero es que la asunto es de confianza. Andrés. Luciano Marín, hoy conocido como Iván Márquez, fue uno de los representantes elegidos por la Unión Patriótica antes de que sufriera el exterminio. Iván Márquez es uno de los negociadores que nos han dicho, el discurso más, ha sido más difícil. Y ese hombre ya se había concertado la vida civil. Ya había hecho, ya había hecho parte de la Unión Patriótica, y el cariño se terminó, y eso fue yo. Ya más, ¿no? Que no lo hubo que pasar. Cuando, desde el 23 de agosto, han matado a los interreglamentes de tierra. Desde el 23 de agosto, ahorita. Y es que no importa cuál sea el bando, toda acción que entra comenzó por una justificación. Todos. Ya no sé, ya no. Todos. Pues, hasta los pasos positivos han sido justificados. Todos comenzaron por una justificación. Pero entonces, aquí el asunto real no empezamos a hacer con este supuesto posconflicto. En el año 2015, se cometieron 11.585 homicidios. La mayoría hombres, 8% mujeres, y el porcentaje más alto lo están dando a personas entre 24 años, como personas que se han usado. Pero, ¿por qué muere? Hombres, azules, mujeres, naranjas. Este informe es de Forensis, que es anual. Lo saca Medicina Legal. Salió en julio. O sea, de 2016 salió en julio de 2017. Está pues recién hecho. Y dice que casi el 50% de la muerte de los hombres es por violencia interpersonal. Rímias, abusos de cuentas, etc. Y aunque casi, pues el 8% son mujeres las que mueren, piden en qué condiciones mueren. En su casa. En su casa. Y miren aquí la violencia sociopolítica. La atribuida al conflicto interno armado. El 8%. O sea, aquí, y voy a hacer una aseveración temeraria. En las FARC, hace rato, dejaron de ser el principal problema de Colombia. ¿Y quiénes son los que mueren? Si estamos hablando de personas entre 20 y 24 años, ¿por qué apenas cruzaron fe escolar? Y primaria. La educación es proporcional, inversamente proporcional al número de homicidios. Voy por más rápido. Bueno. Nuestro compañero Eduardo estaba hablando de que no tenemos miedo al diferente o algo. Ahora todas las impuestas están diciendo que sí, que la paz. Pero sí, vean este impuesto a la Universidad de Los Andes. El 67% de las personas consideran que no desaprobamos que un hijo tenga un amigo desmovilizado. Queremos la paz, pero que en otra parte aquí no venga. Cierto, entonces ahí no es un problema moral. Sí, todos los pacíficos. Pero no queremos que sea cerquita. Andú, ya que termino. Pero esta es la encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín. Piden este. El 78% de las personas no toleran los alcohólicos. El amarillo es 2015. Los drogadictos. Voy a pastillar acá. El 40% no tolera a homosexuales. El 43% a las prostitutas. El 8% desplazados. 42% desmovilizados. 7% indígenas. Y si vemos así. Es que no es sólo con los desmovilizados. Es que realmente en Medellín pasa algo muy teso y es que no toleramos al diferente. No toleramos al diferente. Vea el grado de linchamiento. El 33% de las personas indudablemente aumentó. Considera que cuando un grupo de ciudadanos atrapa a un ladrón que acaba de robar, deberían dar una golpiza. El promedio es el 26. Y el 8% considera que los policías deberían matarlos. El 6%. No, pues, a los ladrones. Que los policías cuando los cogen a los ladrones deberían matarlos. Les cuento, me he robado 7 veces. 4 billeteras y 3 celulares. Si hubiera tenido un arma, seguro tendría 7 muertos encima. Yo no sé si ya está más con eso, pero si esa fuera el asunto, pues tendría 7 muertos encima. Ah, es que a la gente les gustan las armas o no. Miren la creciente disposición a tener el porte de armas para defenderse. Es que la justicia no funciona. Es que hay impunidad. Lo mismo pensaron Henry Pérez en Puerto Boyacá cuando los paramilitares. Lo mismo pensó Tío Fijo cuando los autodefensas campesinas. Lo mismo pensó el M19. Todos comenzaron porque necesitaban hacer la justicia por manos propias. Todos. Y hoy tenemos cifras alrededor de entre los 8 o otras personas que hay 9 millones de víctimas. Yo creo que claramente son víctimas todos los colombianos. Tengo unos videos, pero serían 5 minutos más. Los colombianos. Los colombianos. Este video muestra realmente que nos gusta el colombianos. Vamos a ver por qué nos gusta el colombianos. El video muestra a una mujer muy enojada que impide la marcha de un vehículo en pleno centro de Ibagué. Le reclama aireadamente al conductor, su esposo, para que baje del carro a la mujer que lleva junto a él, quien dice que es la amante. A medida que pasaban los minutos, los vecinos y comerciantes del sector defienden sus actividades y se ocupan respaldando a la mujer. En el video se escuchan voces que le dicen que ropa el vehículo y un habitante le pasa un rodillo de madera. Pero la mujer se abstiene de golpear el carro porque es de ella, según le dicen a los curiosos. La escena de celos paralizó maquilla por casi 10 minutos. Hasta cuando le terminó la policía, un oficial comenzó un diálogo colante. El llamado principal es a la comunidad que se encontraba allí presenciando ese desafortunado hecho. En esos momentos debemos ser llamada a la calma, a la tolerancia y no incentivar en las personas las vías de hecho. Cuando la esposa del hombre dialogaba con las autoridades, otros uniformados aprovecharon para sacar del vehículo a la joven que viajaba con el conductor y la protegieron hasta retirarla del sector. El dolor lo tiene una persona, o sea, nadie puede decir que no, pues no sienta dolor. Tal vez les sintió mucho dolor. Pero el asunto era la necesidad de las personas transamontes a que eso fuera a las vías de hecho. Realmente ahí el asunto no es intenso y eso pues me lo sé con Ibagué, pero también me lo sé qué pasa en nuestras oficinas, sé qué pasa a veces en las calles. Seguí con el siguiente video. Ah, sí, entonces... Mucho difícil. Oh, que suena duro. Pese a la reducción en la cifra, el fin de semana de madre sigue consolidándose como uno de los más violentos del año. Durante los tres días de celebración se registraron 1.405 niñas en el barrio de Aburrá, que eran 10 lesionados. Además se presentaron 6 homicidios en el área metropolitana, donde esos asesinatos ocurrieron en Medellín y les amarraron la fiesta a los manos. Pues en ambos casos las peleas fatales fueron entre hermanos. En ambos casos este mes de semana, donde pelean dos parejas de hermanos en sitios diferentes y en ambos pues lamentablemente se ocasiona la muerte de uno de ellos, todo producto de intolerancia y de no saber convivir en familia y bueno, lo que genera la muerte de un ser querido para una madre que estaba esperando una celebración diferente. Bueno, pues seguro eso no es culpar a Uribe, ni de Santos, ni de Timochenico, es un asunto que yo no creería, a pesar que me refutará tal vez el psicólogo, pero yo creo que no es un asunto genético, es un asunto como realmente hasta permeado hasta por el sistema educativo y económico que nos dice el tema de la competencia. La ingesta de licor es una de las mayores causas de riñas y me parece muy charro que, por ejemplo, Olímpica Estéreo haga poda a donde el río, pero estigmaticemos incluso otros consumos como cannabis, cuando le da gente está demostrado que el problema de licor es mucho más grave, ¿cierto? Entonces, pues, es un doble moralismo ahí. Ciudad, miren lo que pasa cuando una persona tiene un arma para defenderse. En caso de incoherencia en la vía, la motociclista asesinó un taxista en Medellín. Cuando se movilizaba por el barrio Pallaval, el taxista Andrés Felipe de 25 años fue cerrado por un motociclista en la vía. Los dos hombres discutían y el conductor de la moto lo retó a sostener una pelea, porque a veces uno con un arma de macho, ¿cierto? No soy capaz. Y el pasajero que vivió en el taxi se acercó que el motociclista se acercó al vehículo de servicio público, se acercó a la nájera que le disparó al servicio por una adelantada en un carro. Pues, o sea, yo la sé con dos mil pesos. Un taxista, un manurí, que llevó un borrachito, el borrachito se entró y no le pagó. Cogió una cosa con gasolina y se entró a la casa. Entonces, a ese tamaño de las cosas. Entonces, yo creo que esta vez has llegado a la pregunta. Y es porque, miren, yo creo que lo que sigue después de un 2 de octubre, porque empecé con un asunto del conflicto y de los acuerdos, es primero empezar pensando que esto va mucho más allá del espacio. Es una condición que tenemos de resolver todo a los madrazos. Y a la capacidad de imponer por encima del otro. Creo que el 2 de octubre va a pasar un acto simbólico mundial donde vamos a demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que es posible resolver los conflictos de manera dialogada. Y que para... Decía este día de Rodrigo Clinton. Es que esto no es un consenso. El consenso es que todos estemos de acuerdo. Es un acuerdo donde se cede hasta donde se tenga que ser él, como decía Humberto de la Carta. Esa es la diferencia. Esto no es un sometimiento. Es una negociación. Entonces, es posible mostrar el 2. Que es posible pensar en una reconciliación, porque el perdón es individual. Pero yo creo que el asunto 3 va a ser después. Cómo mantener la capacidad de, por ejemplo, la corrupción, que ha sido realmente la justificación de una cantidad de víctimas. Es una reflexión que les quiero dejar, y con esto termino, para que hablemos. Pues de pronto que se sienten los 3 y si hay preguntas, o alguien quiere decir algo. Yo creo que ya podemos seguir siendo el 2. Bueno. ¿Alguien tiene preguntas, aportes? Pues yo sí que debería, como decir algo, frente un poco a lo que decía Lina. No pude escuchar el último pedazo de lo que dijiste. Que es casi que un comentario que le hago a todo el que veo en redes, que plantea un poco ese discurso de... O sea, es verdad que en este momento, la gran mayoría de la violencia que vio el país está vinculada casi que con actitudes individuales, un poco personales. Pero no creo que debamos reducir el asunto a, bueno, si usted quiere va a construir la paz. Porque considero que la violencia tiene mucho que ver con las condiciones estructurales del conflicto. Y yo estoy de acuerdo en ese concepto de, bueno, si yo construyo paz desde mi vida, desde mi familia, desde mis relaciones, pero yo tengo unas condiciones de vida dignas. Creo que cuando no existen esas condiciones de vida dignas es un poco más difícil exigirle a las personas que cumplan con los mismos estándares de bondad que podemos exigir cuando realmente existen esas condiciones. Entonces creo que también un poco lo positivo de los acuerdos es que están enfocados, sobre todo en el punto uno de reforma rural integral, a la resolución de las condiciones de vida digna que no tienen la gran mayoría de los habitantes del campo colombiano. Entonces yo me parece importante apuntar igual que aunque hay un tema de relaciones, incluso en nuestras relaciones interpersonales en la ciudad también están determinadas por asuntos de sistema, de cultura, que hacen parte de la verdadera construcción de paz. Y tomamos una visión, pues, política, prestar a lo que es realmente la construcción de paz y que no solamente implica la eliminación de las condiciones de violencia directa. Gracias. 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 No sé, pues, si nos han encontrado con ese tema, no sé si han pensado, también, ¿sí o qué? ¿Cómo minimizar eso? ¿Qué se puede decir? A mí no se me ocurrió eso. Por allí había alguien que había levantado la mano. Que nos desenvale, por favor. ¿Sobre eso? ¿Sobre eso? No. Ah, sobre eso. Ah, ok. Pues, mientras a vos se te ocurra algo. Sí, o sea, una de las cosas frustrantes es que es demasiado difícil, pues, como cambiar a alguien que ya tenga, pues, una posición, sobre todo porque se impone mucho, como, la política, pues, como con respecto a la posición frente al proceso, pues, de paz, que pienso yo que no debería, o sea, pienso que debería estar por encima, como, la decisión de la política. Y no, pues, no, o sea, sí pienso que es que estamos educados en el miedo y me acuerdo mucho, pues, de Googling for Columbine, de Michael Moore, en donde muestra cómo en Estados Unidos se ha utilizado sistemáticamente el miedo, pues, como para cuestiones políticas y para cuestiones económicas. O sea, sí, no, o sea, lo único que se me ocurre es, pues, como, por un lado, pues, tratar de demostrar con argumentos cuáles de esos miedos son infundados. Pero sí hay algo, y es que yo pienso que el miedo a lo desconocido se resuelve desconociendo, o sea, pues, porque eso es como más o menos lo que le muestra a uno la antropología, que cuando uno, que uno fantasea un montón de cosas sobre el otro, pero que de pronto, como que cuando tiene la posibilidad de un encuentro, un montón de, pues, muchas de esas fantasías se desbaratan y ese miedo se puede romper y uno empieza, pues, de pronto a encontrar como afinidades con ese otro y que no es esa cosa tan extraña que nos habían pintado. Eso es lo que se me ocurre por ahora. Yo quisiera agregar algo y es que yo no sé si estrictamente, digamos, como el problema sea el miedo. Yo creo que el problema es la acción. ¿Qué quiero decir? A ver, yo soy de los que piensa que nosotros somos animales. Animales, y como la gran mayoría de los animales, mamíferos o primates superiores, el miedo es una cosa que está en nuestra biología, es decir, es una cosa, vamos, una disposición emocional netamente biológica. No se aprende a tener miedo, se tiene por la condición animal que nosotros tenemos. Cuando yo digo que el problema no es el miedo, sino que el problema es la acción, tiene que ver con nuestro comportamiento movido por el miedo. Yo ahora decía que la valentía y la cobardía comparten el mismo corazón. Una persona valiente no es una persona que no siente miedo, es una persona que hace a pesar del miedo. Cuando uno se comporta cobardemente, uno se comporta cobardemente producto del miedo, pero lo que hace es una retirada, una inacción o un ataque. Como cualquier rata que podemos encontrar en nuestra casa, un gato, un perro, un toro, es decir, es una cosa animal. Ahora bien, no somos igual que los perros, por supuesto que no, somos, digamos, animales con lenguaje, que podemos tener, digamos, como una reflexión sobre nuestra relación con los otros. Y hay algo, digamos, del uso del miedo como un mecanismo político que nuestros líderes conocen muy bien. Lo usa Uribe, pero también lo ha usado Santos a favor del apoyo por el sí para el plebiscito. Hay una frase que muchos seguramente escuchamos, en la que él dijo, bueno, si los colombianos, algo así, si los colombianos no apoyan este proceso de paz, aquí lo que se viene es la guerra, ¿cierto? ¿Cómo? Urbana. Y además urbana, es decir, esa es una campaña del terror a favor del sí, que también hay una campaña del terror a favor del no, cuando nos dicen esto se va a convertir en un Estado castrochavista, le vamos a entregar el poder, es decir, el miedo como dispositivo político entre animales, humanos, es una herramienta muy poderosa. Yo creo que la información fundamentada puede ser una de esas cosas que nos protejan del miedo producto de fantasías, de monstruos inexistentes. Y la propia reflexión, digamos, sobre el compromiso ético con los demás. Insisto, eso no nos va a quitar el miedo, pero tal vez nos permita hacer otra cosa. Con lo del miedo y consigo de las emociones políticas, creería que es que el miedo se fundamenta en la desconfianza, porque digamos que hemos confiado tanto un bando como el otro y ha fallado, entonces el temor es a que vuelva a fallar. Y esa desconfianza radica es que hemos conocido lo que han fallado, pero no hemos conocido esta generación que ha sido un país sin este grupo armado. Entonces también es un miedo a la incertidumbre, a lo que dicen más vale bueno conocido que bueno por conocer. Entonces ese dicho pues tiene cierto grado de verdad en este sentido. Yo creo que a diferencia de los otros nueve procesos de paz, este ha sido más, por lo menos hay un acuerdo público y hay unos mecanismos, digamos, de validación, que eso permitiría que sea más fácil de decir, hey, demos el paso pues y entre todos hagámoslo cumplido. Pero ante todo es un asunto de desconfianza, de tanto de un lado por el otro, pues yo no me imagino si en la conferencia guerrillera también habrán expresado lo mismo de esa desconfianza al Estado, me imagino. La pregunta que pienso yo que es que pasa si no me da cuenta, no me da cuenta. La pregunta que pienso yo que es que pasa si no me da cuenta. La pregunta que pienso yo que es que es que no me da cuenta, no me da cuenta. La pregunta que es que es que no me da cuenta, el que es que no me da cuenta, no me da cuenta. La guerra va a afectar a tres de cada 10 de las familias. Después del 12 de octubre, si ganan si o ganan, ahí no, aquí vamos a estar un poco bien, pero si no, no, no nos habrá temas de nivel de interés, ¿Quieres? ¿La gente va a tener condición de daño? ¿Para ir más bien con sequila? ¿A qué se le cambia la vida? ¿A quién? A dos de mil euros de oportunidad. Entonces es más de la pregunta que uno va a decirle, ¿Usted cree que tiene la autoridad moral para condicionar la vida, la dignidad y los derechos de una persona que ha hecho una decisión por el otro? Es una cosa que uno cada uno se puede preguntar, porque a la mayoría de los colombianos lo que pasa con los acuerdos de paz no nos afecta el punto más próximo y más dinero. Eso afecta a una cantidad de colombianos muy pequeños. Entonces, el discurso de la victimización de todos, a mi parecer, genera un problema. Y es que nosotros no poníamos la guerra, no poníamos la guerra, no poníamos la vida de otros. Los que hemos trabajado en zonas rurales sabemos la laceración de la guerra. Lo terrible que es la guerra, lo típico de la guerra para una persona. Y para quienes estamos en el área urbana o de la parte urbana, nos vamos a tener que decirles que somos. Nosotros más próximos, incluimos un conflicto armado en el caso de la primera empresa. Pero allá 1500 personas entre muertos, desaparecidos, comercializados, mujeres, toda la gente que lloró en el ejército, que asesinó en el ejército de la pared, en el ejército, las balas, punto 5, carparando los pechos. Nadie se dio cuenta de eso. Y a media hora, ¿verdad? Desconocemos la guerra. Desconocemos las implicaciones. Desconocemos el dolor de la guerra. Y aún así creen que tienen una autoridad moral para entrar a todas las escuelas y condiciones en la vida de ellos. Y para mí, en lo más cotidiano, en lo más general, es completamente a ellos. Pero, lo que terminen... Voy a pedir un poco de rapidez en las intervenciones y las respuestas también. O sea, pero es importante el tiempo, dale, dale. Yo, pues, digamos que entiendo el punto de vista, pues, de que en las ciudades no nos afecta, pero, y esto lo digo más por intuición, yo sí creo que acá se está jugando la suerte del país, pues, en gran medida. No porque yo creo que la paz con las FARC implique como una verdadera paz, ni nada por el estilo. Porque yo digo, pues, que se desmovilice en el 70%, el 60%, pero yo sí pienso que la... Porque creo que, digamos que el país no puede avanzar, está atrapado en un pantano porque no nos podemos dedicar a pensar otros problemas, a abordar otros problemas, porque las elecciones presidenciales se siguen decidiendo por el tema de las FARC. Entonces, yo sí creo que estamos jugándonos como la suerte del país y sí siento, pues, que todos somos víctimas, pues, en gran medida. Y creo que sí cambiaría mucho el rumbo del país, incluyendo las ciudades. Está bien, no en el corto plazo, pero sí creo que en el mediano plazo esto es, pues, como trascendental para el país. No, no en el corto plazo. Yo sí creo que hay algo muy triste, y es que el tema de víctimas se nos convirtió como en el lugar común, eso ya lo sabemos. Pero ese lugar común, gracias a que el conflicto se ha prolongado por tanto tiempo, ha hecho que la víctima se tiene que seguir usando. Y cada vez más, o sea, toda esta, digamos, prolongación en el tiempo de la guerra, lo que ha hecho es que ha sido en detrimento de las víctimas. Y sí creo, pues, que todos somos víctimas. Yo creo que la solución del todo, o el nada, del sí o del no, es una solución muy simplista. O sea, pensar que esto es una cuestión de sí o no, es pensársela fácil, es decir, como, o eliminamos el enemigo, o se acaba el conflicto, pero sin que nos toque cuestionarnos como sociedad. O sea, que sí o que, o sea, que gane sí, que gane no, pero que no nos toque cuestionarnos como ciudadanos. El hecho de que la guerra, por ejemplo, sea un tema tan cotidiano, el hecho de que las víctimas sufran en tanta soledad, las víctimas del rescatamiento, de la desaparición, del rescatamiento forzoso, el tema de que lo viven en soledad, de que además es un tema animato puro, hace que nosotros como ciudadanos no solamente nos hayamos puesto pasivos, sino indiferente. Y el tema de la indiferencia me parece súper práctico, como el miedo, el miedo es súper práctico, porque lo único que hace es que nos recogiemos en esa cómoda percepción, porque es muy cómoda, de que si las cosas se mantienen como está, nuestro sistema económico y nuestro orden económico y político no se toca. Y eso es muy cómodo, porque es que sí hay que tocarlo. Entonces creo que en ese sentido, el miedo, más que un tema de desconfianza, que lo es, más que un tema de una cuestión de emoción política, que lo es, creo que es un tema muy práctico, porque es muy cómodo no cuestionarnos nuestro orden económico y político. Gracias, Cristina. Sí, brevemente. Yo no creo que todos seamos víctimas, pero aún así sé que hay víctimas. Es decir, yo soy de la posición en la que yo no me consideraría a mí mismo una víctima, pero sé que hay víctimas y sé que no son pocas. Y si una decisión en la que yo pueda participar podría, eventualmente, y no estoy diciendo que votando sí, quizá sea votando no, una decisión en la que yo pueda participar, podría ayudar a otras personas a estar mejor, yo creo que esa no es una decisión que se tome con autoridad moral, sino con una perspectiva ética, que son dos cosas distintas. Bueno, porque además yo fui la que hice esa aseveración, entonces creo que debería hablar al respecto. En el 2006, el 46% del Congreso fue condenado por parapolítica, personas que legislan para ti y para mí, ¿cierto? Para todo Colombo. Y FARColítica también había. Trabajé en Medellín, en la alcaldía, ya no trabajo ahí. Parte del proceso de paz no es solamente se reduce a las FARC, el acuerdo va por otras cosas mucho más allá. Entre ellas, un asunto de retorno a los lugares de donde ellos están. Trabajé en Medellín y sé lo que significa que seamos un municipio receptor de muchos desplazados y eso también genera asuntos de que si hay un corozo y si hay más gente, pues el corocito nos va a tocar más poquito. ¿Cierto? Es un asunto de que la gente pueda vivir donde quiera vivir y no donde le toque, sino donde quiera hacerlo, no porque haya oído. Tercero, también por algo muy sencillo, porque en el documento del proceso del acuerdo de paz, le da vocería a, por ejemplo, movimientos políticos que no han llegado al poder por esa gran maquinaria partidista y politiquera, sino que permite a otros movimientos más pequeños. Y también me siento pues ahí como representado, o sea, y otra muy sencilla, porque esa gente va a necesitar trabajo. Posiblemente no sé dónde trabajes, pero tal vez vas a tener algún compañero ahí. Entonces, yo creo que eso sí nos va a tocar a todos, porque yo también me he sentido estigmatizada al viajar afuera que me creen narcotraficante. Sí, al colombiano nos estigmatizan a todos por eso, porque se trajo coca o alguna cosa, pero bueno, creo que sí. Vale. Bueno, yo no voy a entrar en el tema de que somos todos víctimas, y voy a hacer más preguntas de la persona de él. La primera pregunta es preguntarnos por nuestros abuelos, por qué no llegamos a la ciudad, que es de por qué nosotros nacimos en una ciudad y no la gente en el campo. En mi caso particular, mi abuelo fue desplazado por las guerrillas liberales, igualmente entiendo las diferencias que hay, pero él es desplazado, y ahí me hace descendiente de desplazados. Hermano, él es el gobierno de la guerra de mi partidista. Creo que muchos de acá, somos de Medellín, y Medellín en el 40 y tanto tenía apenas mil habitantes, y pasamos en el 90 instante de la serie de un millón de habitantes, eso habla mucho, de que hubo mucha gente que estuvo viviendo de la ciudad, huyendo de algo. Eso ya, cosas de que probablemente tengamos alguna familia, que sea víctima. Y eso nos hace a nosotros también, que nos compran a estas familias, tocando la historia de estas familias. No solamente eso, también yo les dije acá, que venga, nos vamos de paseo, ya todos para sumar, ¿por cuánto se me animan? Yo creo que muchos no se me pegan, ¿cierto? Porque en el momento de la guerra ya mirada, ya está su camino, ya está suave, 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 ya está suave. Y eso nos hace víctimas, ¿por qué? Porque no están cortando la libertad. Obviamente no es público a una víctima directa, porque no está en serio, es una representación de víctimas directas e indirectas. Y creo que nosotros, si no hemos víctimas indirectas, que tenemos algo que decir en relación a las personas, porque nosotros apoyamos los métodos de sustitución que tiene la guerra, nosotros la naturalizamos. Para otros, para ellos es normal que a uno lo vacunen. Pues yo tengo familias que tienen presos, o tienen un localcito, y es normal, lo más normal es que lo vacunen. La gente no dice ya nada, es normal. Y antes uno lo celebra, o cuando uno va por el centro, y nada, pero vamos por acá, porque por acá la conviven, y no nada pasa. Y tienen unas convivirias, y donde vienen las convivirias, ahí lo que vienen, ¿cierto? Y vienen, es una logística del conflicto armado. Que uno, cuando mira la historia, lo dice, es carajo, y eso tiene sentido. O sea, entonces yo creo que si hay un deber ético, si hay un deber de nosotros para contribuir, a que nos sigan ahí unas víctimas directas, y que nosotros nos sigamos dentro de las víctimas indirectas. Y de otra parte, ya se me hagan una pregunta antes, que era, como en la investigación, aparecía que había mucha gente que confiaba, y yo decía, y yo decía, ¿cuál es confiarla con miedo? Porque todos tenían miedo. Y la otra, y lo reforzaba con la idea de, las razones de por qué ellos decían que confiamos, y las razones por las que confiamos, más que las razones de, desde el objetivo de esto, ¿por qué la puedo? Entonces, me pregunto si realmente confiamos en este proceso. Es como una pregunta que te hago, voy a responder rápidamente a Nico. Incluso dije que había personas que no confían, y que expresaban su interés por el sí, a un desconfiando, a un desconfiando, que parece una contradicción. Yo creo que la fuente de eso, porque a pesar de las ideas y el miedo, no está en la información, no está en la información. Conozco, por ejemplo, amigos que estaban decididos a votar por el sí, y otros decididos a votar por el no, incluso antes de que salieran los comunicados oficiales de los acuerdos. Eso quiere decir que la información de la minucia, de lo acordado, no determina la intención de voto de las personas en estos casos, o al menos no la determina siempre. Quizá muy pocos de nosotros hayamos leído ya las casi 300 páginas antes de decir, bueno, ahora sí estoy listo para votar que sí o votar que no. No, quizá esa decisión está tomada de antemano. ¿Qué quiero decir yo para terminar de responder a esto? Uno, que el miedo puede ser una emoción política fundamental, pero que no determina, en este caso, la confianza o la desconfianza ante el proceso. Dos, que la información, en términos de lo puntual, puede ayudarnos a discernir, discernir, pero no creo que sea el documento de 297 páginas lo que le ayuda a las personas a discernir si van a votar que sí o que no. Y tres, que la confianza que parece que estuviera, digamos en este caso de nuestro país, realmente arraigada a su raíz etimológica, que es confido, es un acto de fe, pero no a ciegas, no a ciegas. Las personas pueden confiar en lo familiar, pero las personas también podemos confiar en lo que no nos es familiar, pero que nos es próximo en términos de lo que deseamos, porque las emociones y el deseo están imbricadas. Es decir, uno no siente y desea y piensa. Todo eso está entramado. Es, digamos, lo que tendrías que decirte al respecto. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería decir algo, o sea, con respecto a lo de las víctimas. Yo, afortunadamente, no he sido víctima ni de secuestro, ni de desaparición total, pero eso no es una razón por la cual yo digo, o sea, a mí no me importa lo que les está pasando en la situación, ¿cierto? Entonces, es un compromiso de todos los ciudadanos. De poder confiar en que hay esperanza de que las cosas van a cambiar. Un ejemplo muy claro lo podemos, muchos de acá de pronto tienen más de 40 años, y saben que en la época del narcotráfico, ¿qué le digo? Mucha gente no ha apostado por nosotros. Y nosotros somos un ejemplo de que somos buenas personas y que podemos aportar a la sociedad. Y hay otra cosa también importante y es, o sea, esto no es una terminación de un conflicto, sino que es una transformación. O sea, para nosotros poder conseguir una paz, tenemos que hablar con todos los actores armados, es decir, con Bacrín, con ELN, con la Zodín, o sea, con todos los actores armados, para poder llegar a esa paz que nosotros vamos a querer en algún momento y que seguramente a nosotros no nos va a tocar, pero les va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos en el momento. Pero es una construcción colectiva, pienso. Cierra con vos, dale. Eso, sí. Bueno, te pueden responder si es una pregunta. Gracias. Yo conozco personas que han sido víctimas, pero no les gusta este señalamiento, porque también los enciendan un círculo, sin imaginación, sin acto, no quiero ninguna recopentación económica, porque a mí no me ha traído la casa, no me ha traído ni nadie. No me gusta el tipo de traído, no me está poniendo la boca o la verdad, estoy saliendo adelante y estoy con el dedo con el dedo. Pero para ver la duda de la... Y ahorita estamos pensando, no conviene el proceso, pero bueno, sí. No conviene el proceso. Por varias razones. Una es que creo que el Estado ha cumplido siempre. Todos los procesos que hemos tenido y todos han cumplido. Bueno, el Estado por las fuerzas, digamos, paraestatales o paraestatales, siempre ha existido. La traición, digamos, de parte de esta persona. Entonces eso genera mucha desconfianza. Otra cosa que me genera desconfianza es que el discurso de que no vamos a tener más plazo para invertir en otras cosas, pero claramente el ADN, la verdad, no van a poderse debilitar humildemente, porque es que vamos a tener muchos otros frentes y el discurso de la prosperidad por el conflicto. Me parece un poco vano. Hay una cosa que me genera desconfianza porque hay una fila increíble de multinacionales que están desplazando a poder meter a los territorios que están más atrás a par. Y eso también hace como la interpretación de los modelos que tenencia a la tierra, de los montamientos, de los montamientos, de los recursos. Entonces, a mí me parece casi que es un desilio del libre mercado que es una humanidad que estamos a la paz porque no vamos a poder vivir trabajando con la paz como todo. Esa es la clave. Concepciones, sí, nos tienen que hacer concepciones y sí, hay unas cúluras y tal, pero no creo que eso sea de verdad, no confíen que este proceso será salvo para conseguir una paz. pero ¿por qué sigo por el sí? ¿por qué sigo por el sí? Porque el libre mercado es un mensaje sobre todo a esas fuerzas y si hay gente que tiene ganas de que la forma no se da siempre con el discurso en el interno porque también hay una campaña en el interno para eso que es más que todo. Pero eso no nos va a traer ni igualdad, no nos va a traer restitución, no nos va a traer muchas cosas y eso es una cosa que yo creo que es muy buena la cultura conciencia que ese proceso de paz no viene es decir, lo que es más duro es que no pero aún así yo soy el otro que soy el sí cuando no confío el sí y si no confío lo que va a pasar digamos los tiempos lo van a poder implementar y lo que va a traer las fuerzas digamos las posturas los derrapamientos la política global y todas las fuerzas normales no van a dejar no van a dejar no van a dejar no van a dejar todo el mundo pero es difícil y que vienen más cosas y más pero aún así por el sí es algo que lleguen ahí No, como dos frases pues, una frente al miedo, que es de un amigo que decía que el miedo es buen consejero mientras no se le tome demasiado en serio, o sea cuando el miedo paraliza no sirve para nada, el miedo pues como una alerta me parece pues que es sano, y frente a, y me parece sano el escepticismo también, y pienso pues que sería una tontería pues como caer como en una esperanza pues desmedida, pero yo si pienso que hay momentos en que es más revolucionario como la esperanza que el escepticismo, y pienso que este es un momento, o sea me parece, pero no el tuyo porque me parece pues un escepticismo digamos bien fundado, pero yo si pienso que muchas veces pues como que se vuelve muy cool, como ah no, yo no creo en nada, y entonces eso todo va a seguir igual, no, yo pienso que eso es muy facilista también, cierto, pues no, como te digo, no es el escepticismo tuyo, pero si el escepticismo que observo pues como en muchas personas que dicen no importa si votar o no votar, porque todo va a seguir igual, pues yo creo que a veces lo que es más revolucionario realmente es apostarle a las cosas, porque eso es lo que menos se ve últimamente, cierto, no con ingenuidad, pero si pienso que hay momentos en que toca pues hacer apuestas. ¿Tengo más serias? No, pues ya que con frases estás hablando, frases, una mujer que está haciendo mucha pedagogía a partir de lo histórico es Diana Uribe, y ella dijo por ejemplo de que solos nos creemos muy capaces, pero colectivamente no es posible, o sea, solemos hasta en los trabajos de la universidad, profe yo lo hago solo porque no lo hacemos en grupo, no hay capaces de hacerlo, pues eso pasa, solo somos capaces, pero el asunto es que el asunto es de confianza, hacerlo colectivo es muy difícil, creo que si logramos realmente hacer grandes transformaciones institucionales contra la corrupción, esas cosas puedan funcionar, para mí la plataforma de todo este hoyo es la corrupción, si latinamos a la corrupción, pero eso es un asunto ya humano, pues no estoy diciendo que la corrupción es humana, no, eso no lo estoy diciendo, sino que es un asunto ético, es un asunto ético que la ética es humana, entonces creo que si logramos al cuid del asunto con la corrupción podemos realmente pensar en una paz estable y duradera, pero la paz no es ausencia de conflicto, que eso también es muy importante entenderlo, el conflicto es humano porque somos sociales. Ya, con algo quiero cerrar. Que me siento pues como invitado a decir algo, no tengo nada más que decir, así que nada, seguimos charlando ahorita. Bueno, para cerrar entonces, invitarlos el día de mañana, viene Luis Cáceres con cómo divertirse trabajando mientras se aprende, muchas gracias a todos y bueno, que disfruten la noche, un aplauso.